Julián Soler, otro más para la colección Llegó el fiestero mayor para traer la alegría Bendito sea mi Dios y nuestra Virgen María Un torbellino fiestero les venimos a traer Con el sabor boyacense si lo quieren conocer Bendita sea Colombia en todas sus dimensiones Y bendito sea el Señor que gobierna las naciones Bendito sean los versos con su sabor natural Y todos los que respetan el tricolor nacional Así es, Raurito Soy de origen campesino como ustedes, colombiano Cultivador de esperanzas, católico y muy cristiano Soy de origen campesino como ustedes, colombiano Cultivador de esperanzas, católico y muy cristiano Elkin Forero y Roberto Arango Pintando los sueños de Boyacá Los versos nacen del alma y el amor del corazón La paz de la santa calma y la virtud de la razón Guitarra, tifle y requinto son el centro de atracción La guacharaca acompaña para llevar la emoción Esto es de lo más bonito, lo aseguro de verdad Así es que descansa el alma y se siente en libertad El campesino en el surco conserva su tradición Vive sembrando esperanza y paz en el corazón Colombia patria gloriosa, con alegría yo te canto Eres tú la más hermosa, por eso te quiero tanto Colombia patria gloriosa, con alegría yo te canto Eres tú la más hermosa, por eso te quiero tanto Soy el fiestero mayor y este es mi grupo fiestero Saludos para Colombia y amigos del extranjero Si todos somos fiesteros, vivamos con alegría Para que el mundo conozca tu voluntad y la mía De nada sirve la plata si vamos a estar en guerra Sin podernos deleitar de nuestra sagrada tierra Hoy hácense de verdad, conserva su tradición Hoy en misa toma chicha y respeta su región Tierra de mar y de sol, tierra de valle y montaña Tierra de paz y de amor, todo el que llega se amaña Tierra de mar y de sol, tierra de valle y montaña Tierra de paz y de amor, todo el que llega se amaña Música 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 Me invitaron a unas fiestas al norte de Boyacá Pa' que fuera con mi grupo, ay que me querían escuchar Música Y dije pa' mis adentros, está muy interesante A esas tierras no hemos ido, así que allá me tendrán Música Música